hola mi gente linda quiero mostrarles cómo preparo mi desayuno todas las mañanas los ingredientes son avena le pongo también un poquito de chía y ahí tengo mis frutos secos semillas de marañón y de almendra hay que moverla un poquito para que no se nos pegue y aquí en mi plato vamos a agregar la avena con leche y también tiene fresa blueberries le agrego también este un poquito de miel para que agarre sabor ya que me gusta que quede un sabor no muy dulce pero ni simple tampoco pero que se sienta algo rico y ahorita vamos por mi cafecito que no puede faltar yo pienso que la mayoría tomamos café para que nos active en la mañana y veanlo recién hecho mejor gracias por estar viendo mi vídeo esto quedó delicioso no olvides suscribirte darle like y y que dios los bendiga y hasta un próximo vídeo papá ah